La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó este jueves una propuesta de ley para eliminar a la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones, ProNicaragua, y en su lugar, crear la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones. La Asamblea aprobó la propuesta con 84 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, creando la nueva secretaría que estará bajo supervisión directa de la presidencia. ProNicaragua era dirigida por el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, quien está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea. La ley manda transferir los bienes y recursos de ProNicaragua a la presidencia de la República. Este cambio se da cuatro días después que Estados Unidos anunció sanciones en contra de la Dirección General de Minas, golpeando al sector del oro en Nicaragua, que este año se prevé se acerque a los mil millones de dólares en exportaciones. El investigador del diálogo interamericano Manuel Orozco dijo que las sanciones de Estados Unidos a la Dirección General de Minas es un mensaje muy fuerte que debería preocupar al capital privado nicaragüense. Orozco también señaló en el programa esta noche que, desde el inicio, la administración Biden hizo pública su intención de hacer una revisión completa del CAFTA, pero en vez de dar ese paso, optó por revisar la relación comercial con Nicaragua para precisar cuáles son los sectores económicos que tienen vinculación con el régimen. El tema fundamental aquí no es industrias, sino en particular los entes comercializadores, algunos entes productores que tienen un vínculo directo con el régimen. En el caso de las minas, pues hay varios actores que han estado vinculados directamente y hay otras actividades comerciales de exportación en donde también se produce la misma situación. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es ir apuntando hacia la precisión del tipo de sanción que puede ir dirigida a ciertas empresas, más que sectores. Cientos de venezolanos se manifestaron de forma silenciosa este jueves en campamentos que están en ambos lados de la frontera de México con Estados Unidos ante las nuevas restricciones migratorias de Washington. Migrantes consultados por EFE en Ciudad Juárez contaron que esta protesta silenciosa es para denunciar que no pueden volver a su país, mientras que el apoyo que han recibido de autoridades mexicanas y asociaciones civiles es insuficiente. La situación refleja la crisis humanitaria en la frontera de México tras el anuncio de hace dos semanas de Washington, que prometió 24.000 visas humanitarias para venezolanos, pero con la condición de que lleguen por aire y que tengan un patrocinador. En tanto, a la frontera de México han llegado cientos de venezolanos que son expulsados de manera automática por cruzar la frontera terrestre de manera irregular. El presidente ruso Vladimir Putin descartó este jueves un posible ataque nuclear preventivo contra Ucrania u Occidente, en respuesta a los presuntos planes del Kremlin de utilizar armas de destrucción masiva en el marco de la actual campaña militar en el país vecino. Putin presidió el miércoles un ensayo nuclear masivo durante las primeras maniobras de sus fuerzas estratégicas desde el inicio de la invasión a Ucrania. Putin recomendó a los occidentales que estudian la doctrina de disuasión nuclear del país, que él mismo aprobó en junio de 2020, y que no contempla un ataque preventivo. En nuestro canal de YouTube confidencial Nika les recomendamos la más reciente edición de Noti miércoles con las noticias satíricas de la mitad de la semana. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.